¿Qué tal amigos? Yo soy Vick Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora GONNER. El día de hoy vamos a platicar sobre otra variante de los platillos Classics Custom de Miner. Estos son la serie Dark. Son platillos que tienen un acabado mucho más avanzado, digamos, es un platillo con un toque diferente en su look y además en su sonido. Son platillos que tienen un sonido más oscuro, pero siguen manteniendo la esencia de los Classics Custom. Son platillos que están fabricados en bronce V10 y tienen un sonido maravilloso, además de tener una gran resistencia para bateristas que golpean fuerte. Vamos a escuchar un poco de su sonido y ustedes se podrán crear su propio juicio. Estos platillos están perfectamente adaptables para géneros musicales como el rock o música que tiene un cierto nivel de intensidad fuerte, pero sin perder el toque de ser un platillo de gama alta. Ya es un platillo con más calidad, ya que como les había comentado en el video anterior, son platillos que están fabricados de una manera distinta. El torneado es más fino y el martillado es bastante más agresivo para darle una mayor exposición en el sonido. Esto los convierte en platillos muy versátiles y que siguen estando a un precio bastante accesible. Yo soy Vic Herrera y estoy a sus órdenes en Distribuidora Goner. Ustedes pueden contactarme también por medio de mis redes sociales como Vic Herrera, que aquí aparece, y estoy en la mejor disposición del mundo para atenderlos y para responder cualquier duda o asesorarlos en la selección de algún producto de las marcas que manejamos. Muchas gracias y en Distribuidora Goner seguimos trabajando, a pesar de estos tiempos difíciles, para poder seguir manteniendo el mercado de la música, pues con un surtido y que todas las personas que necesiten algún material relacionado, pues lo puedan encontrar de la manera más fácil. Recuerden quedarse en casa, recuerden seguir las indicaciones de nuestras autoridades y por favor cuídense muchísimo. Yo les recomiendo comprar en línea, hay muchísimas tiendas, muchos distribuidores de nosotros que están viniendo por medio de las plataformas electrónicas y es hoy por hoy la mejor opción para poder conseguir algún instrumento sin exponerse a salir a la calle y poder enfermar. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!